Y somos los que venden parche aquí, aquí en el paseo afuera de Radio Historia, Iván, yo y Nil Marambio. Juntos, los cumbo aquí. ¡Ahhh! 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 Y un domingo en la mañana bien temprano yo me fui a la playa a ver a las chicas como se bronceaban de repente yo quedé Burda, entusiasmado al ver a una chica que estaba a mi lado y yo me le acerqué y allí le pregunté Óyeme muchacha bonita, tu cuerpo me fascina, me vuelve loco cada vez que yo te veo Oye que mira, se me parte el foco, tu cuerpo te llama como tú te llamas Yo Carolina soy una linda muchacha, pero tengo un problema de vista La cucaracha La lucha, la lucha, la cucaracha La lucha, la cinta, 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 la